Hola amigos de youtube, bienvenidos a otro video de reacción más, esta es de American Data, les traigo la tercera temporada y aquí están, va a llevar a Steve a un campamento de refugiados del otro lado, cruzando el charco, va a estar muy bueno, espero les guste, sigamos y antes recuerda que por política de youtube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. ¡Suscríbete al canal! Steve, por favor ve estos folletos de campamentos, papá, por millónima vez no quiero ir a un campamento de verano, el campamento Paconda tiene un lado, Steve, ve conmigo si quieres vivir, en casa este verano. Pero esta escena estuvo muy parecida a la de Terminator 2, cuando están persiguiendo los igualitas, hicieron todo, la se llama Terminator 2, creo que es el juicio final si no estoy malo. Ah, albahaca y veneno de caracol, el dulce olor del verano. Oye, deberías plantar una de esas, ¿cómo se llaman aquí, sandías de Hitler? Buenas noticias, encontré un campamento donde aún hay lugar. Papá, no quiero ir a un campamento, hace calor y siempre se meten cosas en tu bolsa de dormir, como una araña o una consejera, solo déjame cuidar mis flores. Stan, él no quiere ir a un campamento. Yo pasaba los veranos en un campamento y me divertía mucho, quiero que él tenga la misma experiencia, además la jardinería es gay. Te informo que James Coburn tenía un jardín. Estoy harto de tus mentiras sobre James Coburn. Vivimos en calles peligrosas, empapadas de sangre, acabo de sacar a una mujer suela muerta del canal. Roger, ¿de qué estás hablando? Ah, es mi nuevo personaje de investigador privado, el interpretar papeles me ayuda a enfrentar el desesperante aburrimiento de este lugar, ¿puedo continuar? Ah, está bien. ¡Cierra la boca, mujer loca! Tuve que llamar a los padres de esa chica, ¿tienes idea de lo que es eso? ¿Lo tienes? ¡Maldita ciudad! Y... Corte. Mundo Deportivo. Todos los campamentos están llenos, así que haremos el nuestro en el patio, como en la película Meatballs. Yo seré Bill Murray y tú ese muchacho al que nadie recuerda. Una tienda, por favor. También salió en mi guardaespaldas, qué buena película. ¿Cómo se llama? Lo siento, todas nuestras tiendas fueron donadas, las enviaremos a un campamento. ¿Dejo campamento? ¿Hay alguna forma de que mi hijo vaya a ese campamento? Pues, está bastante saturado. Mi hijo no ocupa mucho espacio. Ni tampoco mi buen amigo Ben Franklin. Sí, cabe muy bien en sus pantalones, ¿no es así, Ben? Sí, muy bien. ¡Papá! Pobre Ben Franklin, ¿no? Ha sido víctima de puras tramullas raras que han pasado en la vida, ¿no? Todo pobrecito, Ben Franklin. Steve, los campamentos son increíbles. Puedes nadar en el lago, beber repelente, tocar la campana si ganas las competencias, o ya está el amor. Es una experiencia tan intensa como ganar el Grammy por el mejor dueto o grupo de Redmond Blues. Papá, por última vez, tú no estuviste en una banda de blues. Como digas, hijo. Está arreglado, escribes. ¿Cómo pudiste enviar a Steve a un campamento del que no sabes nada? No soy idiota, Francine. Tengo un recibo y un número clave. Lo enviarán con unas tiendas. Escucha, es un lugar registrado. Se llama Campamento Refugio. Aquí no dice refugio, dice refugiados. ¿Lo enviaste a un campamento para refugiados? ¿Alguien ha visto mi toalla de los ositos cariñositos? Tenía el oso de la suerte enfrente. Creo que lo llaman oso de la suerte porque tiene un trébol en el pecho. Ah, y tenía una taza plegadiza. Hangar secreto de la CIA. ¡Te quede claro! ¡No regresarás de África sin mi hijo! Iré contigo. Si puedo sostener la mano de un refugiado y mirarlo a los ojos, sabrá que le interesa a alguien. Ay, sí, tú, Bono, ya, cálmate. Es que Bono, eso tuvo que ver algo con las obras benéficas que tuvo este Bono en África, ¿no? El cantante este U2, que se llamaba esa U2, creo que es. Campamento de refugiados, 12 kilómetros. ¿Este es un campamento de refugiados? Tengo que decir que no está tan mal. Hay sol, arena, ves como Arizona. Aunque aquí tal vez celebran el día de Martin Luther King. Mira, ahí está la ONU. Les preguntaré cómo puedo ayudar. Está bien, pero el avión sale en 30 minutos. Hola, Stan Smith, norteamericano. Salto 80 centímetros y busco a mi hijo. Se refiere al niño blanco. Ah, por favor, ¿por qué los negros en sus guetos son racistas? Puedo llevarlo a él. Gracias, ¿su nombre? Soy Wobuto Kowanga Kowali. Lo llamaré a Autoveloz. Wok, impelial de Wok. ¿O el de no platillo impelial? Ay. ¿Qué? ¿Están grandes o no lo suficiente? Porque tengo una dentadura increíblemente racista en mi bolsillo. No te gustará, pero te reirás. Ay, Roger, me siento sola sin Steve. Teníamos que ir a la inauguración de una galería mañana. ¿Una galería? Oye, yo iré. Tengo un personaje de profesor universitario que me muero por probar. Oye, tú también deberías ir disfrazada. No sé. Ay, por favor, corazón. Te ayudará a sacar tu cabeza del horno. ¿Quién vas a ser? Y es crucial que sea compatible con mi personaje de profesor. Ay, ¿qué tal la esposa del profesor? Ay, no me interesa. Me lleva el 30 y lo 50. Esta es una lata abierta de aceite para motor. ¡No hay cambios! ¡Steven! ¡Steven! ¡Papá! Papá, sácame de aquí. Quiero irme a casa y no volver a pensar en un estúpido campamento. ¿Estúpido campamento? No, no, es bueno. Si pudieras... Pobrecito de esta no tuvo la culpa. Lo que hizo buen peor a la situación. Ahora este no quiere saber más de campamento. No, qué malo hizo. Si pudieras hacértelo ver. Eso es. Steve, no extrañarás el campamento después de todo. Nos quedaremos en África. ¿Qué? Tenemos tiendas, un río, campistas, todo lo que necesitamos. Amigos, escuchen. Tengo grandes noticias. Cambiaremos este caliente y polvoroso desierto en lo que debió ser desde un principio. Un campamento de verano. Bienvenidos al campamento refugio. Qué malo. Por cierto, esta diversión no es gratis. Pídale los cheques a sus padres. Centro de ayuda de la ONU. ¿Cómo pueden estar comiendo carne mientras los refugiados padecen hambre? Yo, por mi parte, pasaré mi breve estancia aquí afuera ayudando a esas pobres personas. Oigan, es nuestro avión. Papá, ¿qué sucede? Estaremos unas semanas para hacer un campamento de verano. ¿Unas semanas? Término medio, un poco crudo al centro. Un poco más. Artificios. Muy bien, ¿recuerdas? Soy el profesor Jordan Eldestate. Mis datos. IQ 140, miope y una vez pasión fin de semana de sexo experimental con Allen Ginsberg. Y yo soy Amanda Lane, no escuché tu nombre. Está bien, porque te convertiste por mí. Tus padres no estaban felices de que te casaras con un hebreo, pero mis libros comenzaron a venderse y eso les hizo cambiar de opinión. Digamos que tenemos 17 años de casados. Y yo soy el jefe del departamento de ciencias políticas en Harvard, ni más ni menos. Ciencias políticas deberían... Uy, se puso tronco de título alter roger, ¿no? No, porque se están pasando muy bien estos dos aquí. Están metiéndose en un cuento muy bueno aquí. Llamo para qué pasa. Deberías ser profesor de economía. ¿Qué? No, yo invento mi propia historia. Además, detesto la economía. Bien, si quieres desperdiciar tu vida con las ciencias políticas, adelante. Cielos, te oyes como tu madre. Ay, eres ligeramente mejor de lo que esperaba. Ligeramente. Está quedando muy bien esa estaca para herraduras. ¿Cómo se llama? Razán Miquila Moussa. ¡Bien hecho, niñito! ¡Levántate, Steve! Cuando iba a un campamento, siempre estaba haciendo algo. Practicaba deportes, escribía porras. Fui el primero en rimar U-Ongagua con Pagua. Aunque no lo patenté, perdí millones. Papá, no importa lo que hagas, jamás tendré tu experiencia del campamento. Porque este lugar jamás será un campamento de verano. ¡Justo a tiempo! Ordené un envío de la CIA. Necesitamos suministros con urgencia. Tío, Stan, ¿nos trajeron agua limpia? Mejor. ¿Medicinas? Mejor. Parece fruta. ¿Son sandías de Hitler? No, ¿qué? No, son balones. ¡Oh, miren esto! ¡Les traje playeras! ¡Entretenimiento! ¡Qué asco! ¡Quiero irme a casa! Ey, ese canal todavía existirá. Yo sí, yo tengo rato que no veo canales de cable. La verdad, voy a chismosear un ratito para ver si ese canal existe. Y es entretenimiento. Hola, soy Makeba. Eres el hijo del dios Stan. Gracias. Así que, iré al baile del campamento. Tal vez te vea ahí. ¿Alguien está robando la cuna de la civilización? ¡Papá! ¡Eva! ¡La cena! ¡La tengo! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Encontraste tu amor de campamento! ¡Puño! ¡Papá, yo... ¡Puño! Esto es real. Steve, aún recuerdo mi primer amor de campamento. Tommy Bennett. No, no, no. Amy Bennett. ¿Por qué dije Tommy? En fin. No había sentido jamás eso y no he vuelto a sentirlo. Solo te daré un consejo. Cántale algo romántico. ¿Les gusta? Bien, campistas. Hora de la prueba de natación. Salten al agua. Nunca entramos al agua. Está cerca del campamento de los rebeldes Guavango. Ah, sí. El campamento de niños ricos. No. Ellos destruyeron nuestra aldea y nos obligaron a venir. Antiguos rivales. Creo que es momento de humillarlos. Tenga cuidado. Son un pueblo feroz que se rehúsa a tener paz. Ya sé. Ya lo recordé. Todos los actores de Meatballs. Gracias. Su líder, Oso Motley, es hombre cruel. Oh, vaya. Me siento tan mal. Estoy sudoroso, mareado. Yo creo que tengo un deseo salvaje. De insultarlos. Eso estuvo épico lo que hizo. Están ahí. No sé si lo haces todo inconscientemente, pero da mucha risa todo lo que hace. La verdad. Y los tipos de agato rebeldes. ¿Qué rayos es esto? Una disculpa, General Oso Motley. Es mi calidoscopio. Felicidades. Acabas de perder un brazo. Espere, espere. Déjeme sacar algo de mi bolsillo izquierdo. Club campestre de Langley Falls. Lo lamento. Oh, Dios cuide. Yo soy Rick y ella es Candy. Soy Amanda y él es mi esposo, Jordan. Somos nuevos en Langley Falls. Rick es pediatra y yo soy maestra. Ay, debe ser bueno para el negocio. Ella hace que se caigan y después los envía para que los cure. Nos descubrieron, Candy. Bueno, fue un placer conocerlos. ¡Qué divertido! Ojalá no tuviera que terminar. Vamos a invitarlos a cenar. A Stan no le gustan las cenas. No sé quién sea ese sujeto, Stan, pero estás casada con el profesor Jordan Eldesteyn. Una eminencia y él quiere dar una cena. ¡Excelente! Hay que invitarlos para el sábado. ¡Shh! ¡Baja la voz! Primera vista. Ese colmillo todo raro que le dio. Seguro lo sacaron en una película. Porque eso creo que lo viste en una película. El colmillo que le regalen a alguien. ¡Abre la boca y mueve la lengua! ¿Papá? ¿Cómo con Amy Bennett en el campamento? No quiero tu experiencia de campamento, ¿sí? Yo tenía mi propia experiencia y tú la arruinaste. ¡Makeba! ¡Tíos, Stan! Son los Baguango. ¿Campamento Baguango? ¡Oh, es una incursión! No esperaba eso. ¡Niños ricos ganaron! ¡No! ¡Ah! Oigan, creo que esto es excesivo. ¡Ah! ¡Steve! Llévense las pantaletas. Dejen a la chica. ¡Papá! ¡Secuestraron a Makeba! No, entiendo secuestraron, pero ¿qué es Makeba? Apuesto que esa niñita que se robaron podría decírmelo. ¡Makeba! ¡No! ¡Mis balones! Terminaron tus días alrededor del poste. ¡Te despido! Papá, ayúdame a rescatar a Makeba. Pero no sé qué hacer. ¡No sé qué hacer! ¡Actúa como hombre! No se permiten golpes en los campamentos. Los rebeldes Baguango arruinaron nuestro campamento. Y se llevaron a una chica. ¿Van a dejar que se salgan con la suya? No te muevas, Steve. Dales tu tarjeta de crédito y la cancelamos en casa. Papá, ellos son tus campistas. Ellos cuentan contigo. ¡Oh, sí, cierto! ¡Gracias, amigo! No, se están ayudando a entrar que le empantó el pobre bolfito a Steve. No está ayudando en nada el pobre Stan. Es que dale la tarjeta de crédito. Gracias, amigos. Tienes razón, Steve. Hay que rescatar a tu chica. Y solo hay una forma de tratar con esos rebeldes. ¿Olimpiadas de campamento? Los desafiamos. ¿Cómo ves? ¡Acepto el desafío! Si ganamos, nos darán a la chica y los refugiados tendrán sus tierras. Y si ganamos, tendremos a la chica y esas hermosas playeras de su campamento. Me gustó lo de entertainment. ¡Papá! Bien, bien. Es un trato. Ahora, esa lámpara la compramos en el 89. Recuerdo el año porque Amanda y yo habíamos visto gringo viejo y quería algo pesado para golpearme la cabeza. Tienes una historia para todo. Hasta para el papel tapiz. ¿De dónde dices que es? Egipto. Estuvimos ahí cuando Jordan hacía investigaciones para su disertación sobre economía. Mandy, un momento. Te dije que no estudio economía, sino ciencias políticas. Es cierto. Ay, bueno, ya es tarde. Dije economía, ya que todo establecido. Ligándole la contraria. Candy, 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 Candy. No puedo dejarte ir. ¿Cuánto pesas, Candy? ¿45 tal vez o quizás 50? Sí, más o menos. Ajá. En forma, sana, hermosa. Mi esposa se veía como tú. No seamos desagradables, profesor. Solo le digo a esta chica atractiva que tú te veías bien antes de la rehabilitación. ¡Jamás entré en rehabilitación! ¡Vas a entrar! No, se están tomando el papel todo en serio, ¿no? Están hasta discutiendo y todo. Y la pareja está como que WTF que está pasando aquí. Este tipo está muy raro. Oh, qué risa. La quedó establecido. Tostitos presenta Campa Olimpiadas. ¡Que empiecen los juegos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Auto Veloz, Niñito Pit de Brooklyn, Bujía Pinito Barato Blanquito, que si no eras tú Son los nombres que se inventó para no olvidarlo No estuvo buena, esa es una buena estrategia Y la panza de Homero de esta Hayley, no wey Estuvo muy bueno este episodio, espero les haya gustado Si es así, regalame un like, no olvides suscribirte Ativando la campana de notificaciones y nos vemos Próximo video familia, chao chao